¡Aplausos! ¡Aplausos! Tu gobierno hace toda la creación Otro ordeno amado es el Señor Dios soy salvador Bendito Redentor Me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Redentor Me lloraré Y así me plagaré Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tu gobierno hace toda la creación Otro ordeno amado Dile Señor Las naciones enteras Se posarán Y tu nombre por siempre bendecirá Por los siglos su gloria Nos llenará Y tenemos su fuerza Mi majestad mía Amada 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 El amor Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, es un Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero y volado, es un Señor. Las naciones enteras se posarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los cielos su gloria nos llenará, viveremos con fuerza y ángel estar. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, es un Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero y volado, es un Señor. Las naciones enteras se posarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los cielos su gloria nos llenará, viveremos con fuerza y majestad. En la palabra del Señor, Dios se posarán todas las familias de la tierra.